¿Qué onda guachos? ¿Cómo andan? Bueno, aquí les traigo el unboxing de la segunda figura que salió de esta línea de los supercampeones. La tenemos acá, el peladito. Yo le digo el peladito, el rapado Bruce Harper. La figura que está acá. La acabo de comprar en el kiosquito. Bueno, vamos a ir viendo. Bueno, acá en mi caso, tienen como una cinta, ¿no? Se ve que se le despegó el coso, el pegamento, y le pusieron cinta. Bueno, vamos a hacer el unboxing y vamos a ir viendo qué onda la figura. Antes que nada, quería comentarles que, bueno, en este caso, la cajita, la caja con la que viene, es más chica el cartón. No sé si llega a eso. Sí, fíjense que atrás tengo el cartón de la primera edición, de Oliver, y adelante el de Bruce. Bueno, en este caso, y ahora está 499,90. O sea que el kiosquero te tiene que dar de vuelto 10 centavos, ¿no? Así que, cuidado con eso. Bien. Vamos a ver la revista. Primero, a ver qué anda. Le sacamos. Bueno, acá tenemos la revistita, ¿no? Con la que viene. También viene con el folletito, como la edición anterior. Oliver, que te dice que el próximo en salir es Oliver, otra vez. Nada, viene Tom. Tom Misaki. Bueno, no dice nada. El próximo es Tom Misaki. Acá dice, número 3, que ya va a salir un poquito más caro. Eh, un poquito, o sea, 500 pesos más caro. También viene la revista El Raven. Bueno, la revista, ¿qué te cuenta? La historia del chon. Por qué se rapó. El chon le gusta mucho la pelota. Esta era la que hacía... La del mono. Esta se hacía la del mono. El riesgo personal. Bueno, la iba leyendo. Es muy larga la revista. Acá te muestro algunas cosas que decía el chabón. Era, no sé, el Light te pegó una patada. Hacía mierda. Se rebalaba, el loco se caía. Se hacía mierda él también, ¿no? Bueno, y acá tenés la canchita para ponerla a jugar a los pibes. Y ahora vamos con el Embaxing. Bueno, acá la tenemos al pibe, al Bruce. Y ahora vamos a ver bien los detalles del loco. Ahí estamos. Bien. Vamos a ver. Ahí sí se enfoca bien la cámara. La pintura, bueno, en este caso... Bueno, tiene ciertos detalles. Igual está bastante bien, ¿no? Si lo ves muy... Si le ves todos los detalles así muy de cerca, bueno, capaz encontrás alguna falla de pintura y cosas así. Pero, por lo general... Está bastante bien la figura. El pintado, ¿no? Bueno, el esculpido. Bueno, el personaje está muy bien hecho. El esculpido, todo eso. Viene con la pelota, que eso me copa. Creo que es el único que viene con pelota. Ah, no. Hay otro. Hay otros que vienen con pelota, perdón. Ahí estuve viendo. Acá, por ejemplo, mirá. En este caso, no es como en Oliver. Dice los nombres de distintos países. En este caso, dice solo Bruce Harper. Cosa que no sé por qué hicieron eso, pero bueno. En este caso, solo dice el nombre en la traducción, ¿no? Digamos. La verdad que la figura cumple. Si te gusta el personaje, yo te recomiendo que la tengas, porque es una linda figura. Es una linda estatuilla ahí, representativa del personaje este. Un amigo de Oliver. Así que... Es uno de los principales también que está bueno tener. Y bueno... Como digo, bueno, el pintado, bueno, algunos tendrán detalles, ¿viste? Que no... Por ejemplo, acá, ¿viste? Que no están perfectos pintados, pero yo creo que para lo que es está bastante bien. O sea, no es perfecta la figura, pero tampoco está mal. No es un... Está mal, pero no está tan mal, digamos, ¿no? Si sos muy detallista, bueno, pero yo creo que se puede corregir de última si sos re detallista. Yo lo soy, pero depende en qué cosa, ¿no? En esta figura... Yo la voy a dejar así como viene y me parece bien. Ahora voy a compararla. O sea, voy a poner a Oliver al lado. Pero ahora tenemos a Oliver. Y ahí está. Así quedan los dos juntitos. Los dos amigos. Ahí quedan juntos. La altura, bueno, son la misma. Es la misma altura, casi, ¿no? Procedente es la misma altura. Lo que estoy viendo es que Bruce es más cabezón. Es un poquito más cabezón que Oliver. Entonces capaz da la sensación de que es más grande al ser más cabezón. Pero la altura es la misma, prácticamente. Lo que vamos por la pose, ¿viste? Puede ser que esté un poquito más... Sea un poquito más alto él. Puede ser que está rapado y él tiene los pelos parados. Así que tendría que estar más alto él. O sea, Oliver. Pero la altura... Mira esta medición precisa. La altura es prácticamente la misma. Y acá los tenemos los dos. Como figura... O sea, a mí me gusta más como personaje Oliver. Pero en este caso, bueno, Oliver es como más simple, ¿no? La figura. Como que está ahí. Y va a estar buena, me gusta. En este caso, le doy otro punto. Me gusta mucho cómo está Bruce. Tiene la pelota y la cara. Cómo está hecho. Pero bueno, los dos. Los dos están buenos. Así que... Nada. Esta es la review, la unboxing de Bruce Harper. De los Supercampe. Y nos vemos en una próxima edición de Action Direct.